Mi nombre es Eddie García, soy el juez de paz de aquí de Chiquimulía, Santa Rosa. Actualmente también estoy cubriendo y con funciones de juez en el municipio de Guasacapán, Santa Rosa, que es el municipio vecino. El día de hoy me han hecho algunas preguntas con respecto al toque de queda, que es el tema actual. En ese sentido, he de decirles, y también me hicieron la pregunta, que cuáles son las consecuencias que tiene el hecho de que una persona fuera detenida en el horario que ya el señor presidente de la República indicó que todos debemos de estar en nuestras casitas. Bien, hay que empezar por indicar que este toque de queda obedece a una emergencia sanitaria. Debemos tomar en cuenta y debemos ser muy conscientes, no solo con nosotros mismos, sino que también por amor a nuestras familias, de que no solo es el hecho de que nos podamos contagiar nosotros, porque al final nosotros seríamos los únicos responsables de nuestra salud y es lo que nos pueda pasar. Lo que sí es cierto es que a raíz de que nos pudiéramos contagiar nosotros por desobedecer las órdenes que se han dado a nivel nacional, también conlleva el hecho de que podríamos contagiar a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a cualquier otro que nos visite o que nosotros visitemos o bien que nos encontremos en la calle. Existen ciertas directrices legales que pueden ser aplicadas a cada caso y cada caso es distinto. He de decirles que están las excepciones que el mismo presidente indicó. Sin embargo, hay varias cuestiones que pueden aplicarse al momento de que una persona sea detenida dentro de este estado que el señor presidente ha indicado. Y iniciando, porque quizás sea el más común, que es el de aplicar ahora, está en el artículo 495 del Código Penal, el cual indica lo siguiente. Quienes de cualquier modo infringieran los reglamentos o disposiciones de la autoridad relacionados a seguridad común, orden público o salud pública, y es acá donde encuadra las cuestiones, serán sancionados con arresto de 15 a 30 días. Este arresto no es otra cosa más que la prisión, ¿verdad? Pero cualquier arresto es conmutable. ¿Esto qué significa? De que estos 15 a 30 días que ya queda, que el juzgador le pueda poner cualquiera de esta pena, puede ser conmutable. Esto significa que puede ser cambiado. Por cada día que usted no quiera estar en prisión, usted tendrá que pagar. La conmuta, como es llamada ilegalmente, va en un rango de 5 a 100 quetzales. ¿Qué quiere decir? Que el juez le puede decir, bueno, usted tiene 15 días, lo mínimo, ¿verdad?, a 5 quetzales. Y esto significa de que usted, por cada uno de esos 15 días que ya le pusieron de arresto, pudiera pagar 5 quetzales. Pero también puede ser de que le ponga 30 días a 100 quetzales. Esto haría un total de 3 mil quetzales. Otro está en el artículo 305, que es bastante hablado ya. La conmuta indica lo siguiente, contravención de medidas sanitarias. Dice, ¿quién infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción, y aquí viene lo otro, lo más importante quizá, o propagación de una epidemia? Aquí estamos ante una pandemia, que es mundial, de una plaga vegetal o de una episodía susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Bien, esta es otra de las cuestiones que podrían adoptarse al juzgar a una persona. Aquí no estamos hablando de un arresto de 15 a 30 días, aquí estamos hablando de una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Como les digo, esto ya se trataría más de una persona de que a sabiendas de que no debe andar en la calle, por ponérselos en palabras sencillas, y cargar a todos estos síntomas sabiendo que es probablemente el portador de este virus, porque cada uno sabemos más o menos las condiciones de salud en las que nos encontramos, y aún así, se encontrará en la calle, poniendo en riesgo, ahí sí que a media comunidad, a medio mundo, pues será el juez el que va a decidir en todo caso y las autoridades de salud si esta persona es susceptible de andar contagiando a otras personas. Esto significa que al final sería el artículo 305, contravención a medidas sanitarias, las que se aplicaría. Aunado a eso, existe otro artículo que podría también aplicarse, toda vez de que esta es una directriz que fue dada por el presidente, y es el del artículo 414. Este indica lo siguiente, desobediencia. Quien desobedeciere abiertamente a una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con multa de 5 mil a 50 mil quetzales. ¿Qué significa esto? En este caso, incluso se le podrían aplicar dos o tres cosas de las que hablamos. Una persona podría tener pena de arresto, pena de prisión o bien esta multa, que es bastante grande, considerando la situación económica en la que nos encontramos, que puede ir desde 5 mil, como dice aquí, hasta 50 mil quetzales. Esto por el simple hecho de haber desobedecido una directriz, como que dice una orden de un funcionario o de una autoridad o de un agente de autoridad, simple y sencillamente porque ya todos sabemos, y es de conocimiento general, de que no podemos andar en las calles en estos horarios. Esto significa de que si caemos en esto, que es la desobediencia, podemos tener esa multa. Aunado a eso, muchas veces dirán, no tengo el dinero para pagarlo, porque la mayoría son multas, salvo la segunda que mencioné, que ya tiene pena de prisión. Bien, si usted no tiene para pagar esas multas, lo que tiene que hacer obviamente, y el juez le impondrá la multa correspondiente, es que funciona de igual forma. Si usted no tiene para pagar multa, lo que va a hacer es pagarlo con prisión. Lo que va a hacer es que aquí, pues en el área que nos corresponde, es que se va a ir a guardar prisión al Boquerón Cuilapa. Estas cuestiones arrastran otras más que, por ejemplo, si usted es detenido, eso por el hecho de haber sido detenido ya le va a generar a usted el hecho de que sus antecedentes policiales van a estar manchados, como decimos generalmente. Lo que se hace es que el antecedente penal va a tener una, perdón, el antecedente policíaco va a tener una anotación, porque es el récord de veces que usted ha sido detenido. Eso ya le va a generar a usted tener que hacer otro trámite para poder limpiar estos antecedentes o bien para que su récord otra vez esté intachable. Así que tengan todos ustedes un buen día y como siempre estamos abiertos a cualquier duda que ustedes tengan.